Bueno, decir que rápidamente, que sí decimos el tema de las ganancias millonarias son evidentes, si no, no estuvieran defendiéndolo. Y yo no estoy en contra de que la gente gane millones, ¿no? Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy a favor de que cada quien gane lo que quiera ganar. En lo que estoy en contra, y sí tengo un tono de voz fuerte, aquí somos legisladoras y defendemos ideas, y ese es el tono que ocupamos en las reuniones y en la tribuna. Sí, esto es legislar con responsabilidad. Y sin embargo, estas ganancias millonarias, estoy en contra cuando se usa y se explota el cuerpo de las mujeres. Nadie puede decir que explotar el cuerpo de las mujeres no es violencia. También quiero decirles que el problema de las violencias, incluida esta, es estructural. Todo mundo colabora con este tipo de violencias, incluido en los concursos de belleza. Por cierto, ya lo dije, es la pedagogía de la cosificación del cuerpo de las mujeres. Y quiero responder una de las preguntas asiduas que se dan en las redes sociales. Mejor deberían de ocuparse de esto y de esto. Yo les quiero decir a quienes dicen eso y a quienes piensan y creen eso, que nos ocupamos de eso y de más. La Comisión de Igualdad tiene una responsabilidad constitucional. Y la estamos cumpliendo. Digo, quienes estamos legislando a favor de las mujeres. Y entonces, actuamos en esa responsabilidad y defendemos todos los derechos de las mujeres, absolutamente todos. Incluido también el asunto de los feminicidios, de las niñas desaparecidas en México y de todas las demás violencias. Sí nos estamos ocupando. Y defender a las mujeres y a la niñez y a las adolescentes mexicanas de las garras voraces de los organizadores y organizadoras de los concursos de belleza, depredadores de los cuerpos de las mujeres, también es una prioridad para nosotras. Gracias, diputada. Tiempo. Y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Paola.